Música Cuenta la Gemara, una vez un Hasid caminaba por su viñedo en Shabbat Ay, que hermoso que está, que lindo que es el Shabbat Uy, que es eso, el cerco está roto, por ahí pueden entrar animales y dañar las uvas Después del Shabbat, no me voy a olvidar y voy a volver a arreglarlo Uy, que hice, tuve un pensamiento en el Shabbat sobre un trabajo que quiero hacer en la semana Eso está mal, como Teshuvah, decido que jamás voy a arreglar este cerco Ese Hasid era Rabi Yehuda Barilay, uno de los más grandes Tanaim y uno de los cinco alumnos de Rabi Akiva Como él era un Hasid, cuidaba hasta sus pensamientos en Shabbat Wow, gracias Hashem, yo decidí no arreglarlo Y para ayudarme, Hashem mandó este enorme árbol que crezca acá y tape el agujero que había Yo vivía en una época muy difícil para Am Israel Justo después de la destrucción del segundo Betamigdash Los romanos con sus duros decretos y mucha, mucha pobreza Para que se imaginen cómo vivíamos, les cuento que en mi época Seis alumnos compartían un sobre todo Aprendieron de nosotros Yo cosí esta tela, que es parecida a un sobre todo Y mi marido, Rabi Yehuda y yo, nos turnamos para usarlo Yo lo uso cuando voy al mercado Y mi marido lo usa cuando va al Betamigdash Y siempre estamos contentos Mirá a ese Rabino judío Está siempre contento Y su cara siempre brilla Seguramente toma mucho vino y por eso está siempre tan alegre Ey, ¿cómo puede un Rabino tomar tanto vino? No corresponde Estás muy equivocada A mí el vino me cae muy mal Solamente tomo el Nkidushi Abdalá Y las cuatro copas empiezan Después, tengo que tener un panuelo alrededor de mi cabeza por los dolores Hasta Shavuot Entonces, ¿qué lo mantiene tan contento? Ah, la Torah que estudio Me hace feliz Y por eso, también el brillo en mi cara Rabi Yehuda Banilai era muy humilde Y vivió una vida muy sencilla Y a pesar de todo, estaba siempre alegre Cuando había un casamiento Rabi Yehuda Banilai, él mismo, bailaba con mucha energía delante de la novia Sus amigos le decían No es respeto para un sabio como vos Comportarse así A mí no me importa mi honor Hago lo que Hashem quiere de mí en cada momento Rabi Yehuda Barilai Rabi Yehuda Barilai tenía una gran yeshiva en la ciudad de Ushah En el norte de Eretz Israel Y es el Tanah más mencionado en toda la Mishnah Su nombre figura más de 500 veces Él fue otro de los grandes maestros de Rabi Yehuda Anasí Ahora me va a preguntar ¿Y qué aprendiste de mí? Cierto ¿Qué aprendiste de mí? Dejar las cosas que no son tan importantes de lado Y dedicarme a lo que quiere Hashem de mí Lindo ¿Como qué? Dejar de lado mi honor O cosas que pienso que necesito Y pensar ¿Qué quiere Hashem de mí en este momento? Bien ¡Vamos juntos! ¡Nos vemos pronto en Yerushalayim!